Facilidad la campeona mundial Jessica Bob, 10 para la Argentina, 9 para Ana Arrasola. Esos dos minutos le permitieron rápidamente asentarse a la campeona del mundo para marcar la primera diferencia en la pelea. Nos metemos mis amigos en el round número 2, combate en a 10, a derechazo limpio como lo marca el ABC del boxeo. Bob sobre Arrasola. Cuando digo Bob vivo de verde la campeona de Argentina, cuando digo de azul, Ana Arrasola de Chiapas de México. Combatió mucho en peso mínimo en 47.600. Y fíjense el cuerpo formado, buena estructura de la peleadora azteca, toda de azul. Seguramente Eduardo Lamazon y la gente de Azteca TV estará clavando observación en México. En base a la posibilidad de Arrasola. El gran saludo a Camarillo y Castellanos en la redacción de esto en el México Distrito Federal. Siguiendo Taiso Sports. No tiene límites Bob cuando da el paso hacia adelante. No hay bloqueo, no hay un paso hacia atrás para dejarla fuera de foco. Se le está haciendo fácil bombear de afuera y sin esfuerzo. Me está marcándole con la derecha a la Argentina, a la mexicana. Cuando digo la Argentina digo la niña bonita, toda de verde. Clava los ganchos abajo, le mueve el ring. Estratégicamente está haciendo fácil la pelea Bob. Los rounds de mujeres son de dos minutos. Vamos buscando la campana, va asegurando la vuelta Bob. Toca y se va, toca y se va. La campana también. Pausa y nos metemos en Salta. Muy bien, continuamos desde Salta con mucha facilidad. Ahí encuentra el hueco rápidamente la boxeadora argentina para gestar una nueva diferencia cuando vamos a entrar en la tercera vuelta. Diez para Bob, nueve para Arrasola. Empezó bien, picó bien la niña bonita, Jessica Bob. Quiere el doble título, quiere meter reconocimiento, OMB. Salió a meterle fuego en media distancia a Ana Arrasola. A la pelea le falta un detalle, saber cómo pega, cómo pica la mexicana. ¡A la pelea! 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 Tomar distancia del ring. Le está metiendo autoridad el juez nicaragüense. ¡Bien al match! Es la primera dirección de Porta Carrero que tuvo una tarjeta mala en la pelea anterior de siete puntos para un lado. Insólita, diría. Está mostrando autoridad como juez hasta el momento. Buena nota para el hombre de Nicaragua. caras nuevas. Hasta el momento, mis amigos de Centroamérica, Héctor Afú. Pavón y Ramírez han sido buenísimos árbitros. ¡Y me tomó para arriba! Muy erguida va a aprovechar la posición de defensa obelisco de Arrasola. ¡Ya se acabó! Carece de astucia la mexicana para defenderse. Por eso este boxeo tan cómodo, tan aplomado de Bop. Le gana en todos los terrenos en anticipo y contra la campana. ¡Pausa! ¡Ahí volvemos! Sin sobresaltos, no tiene un óculo complicado esta noche la boxeadora argentina Jessica Bopp. 10 para la campeona mundial, 9 para Ana Arrasola de México. 30-27, una muy buena diferencia. Comienza, mis amigos, la cabalgata de boxeo de estos días de Tayser Sports. Mañana estamos de Anfunes, Córdoba. Maciel Mazuriera en el fondo. El próximo viernes a las 5 de la tarde desde Inglaterra. Lovemore 2 enfrentando a Matthew Hatton. Va Arrasola a pelear en corto y al cuerpo. Vamos a ver cómo maneja la zona, Bob. Le va a aceptar el palo por palo. Va a meter la pelea en espectáculo en la Argentina. Mantiene ojos bien abiertos. Concentración de la diminuta pupila de Delfino Pérez. Debe caminar así. Al zurdo se le camina a la derecha. Se le anula el camión. El cañón que significa la bomba. No hay estrategia. Tampoco hay una escuela depurada para sostenerle el ritmo de combate a Jessica Bob. Todo esto lo sufre la mexicana. Cuando le gira ese ángulo, le sale con perfil derecho. De piernas anulándole el cañón de izquierda. Y tomando apertura de cross. ¡Ah, sí! Maneja con claridad, Bob. Con comodidad del match. Se va el tercero, mis amigos. Metidos en la esquina de la mexicana. Alto, rápido, rincones. ¡Pusa y volvemos! Haciendo gala de sus recursos, también se ha quedado con la cuarta vuelta Jessica Bob. Diez para la argentina, nueve para la mexicana Ana Razola. Cuarenta, treinta y seis, príncipe. Ingresamos en el quinto asalto. Un gran saludo a mi hermano en desgracia, José Rivera. Con adhesión de Roberto Petacci. ¡Un round más, mis amigos! Es el quinto capítulo. Combaten a diez. Las mujeres tienen un máximo de diez rounds. No hay campeonatos mundiales femeninos a doce. Y es correcto. No hay rounds femeninos en combate a tres minutos. Y es correcto. ¡Vamos! Le mueve el rin, Jessica Bob. Observen. Se pone a una distancia prudencial. Lejana el cañón zurdo. Va a buscar el perfil derecho para girar y meter así. Está cerebrando la maniobra. La lentitud de Razola se lo permite a Bob. Bob también disfruta de su defensa. Y esto habla muy bien de ella. No solamente se esfuerza al máximo para trabajar con un boxeo ofensivo importante. Sino que también se preocupa por la defensa. Y a la vez la disfruta. Razola lentamente se para. Está buscando solo en distancia de ley de reparto la mexicana. Diez segundos. Le quedan al round. Hay que trabajar. Hay que meter la mano para asegurarlo. Quiere Bob. No puede. Réplica de la mexicana. Se va la vuelta. Alto. Pausa. Terminó el round.